En el caso de Zapriza, ¿qué tanto ilusiona para ti enfrentar a uno de los equipos más importantes de Centroamérica? Bueno, es un sueño, creo que es mi cuarto partido internacional, es algo bonito, es una experiencia que se te queda en tu mente, en tu corazón y creo que, por decirlo, es uno de los mejores equipos de Costa Rica, así que creo que tenemos un equipo para mostrarlo, para hacer un buen partido allá, igual que acá en Panamá cuando nos toca el de vuelta. Resultados como local, ¿qué busca en su visita a Costa Rica, que es bastante fuerte en casa? Sí, su localidad es importantísima, vamos a ver una cancha rápida, que seguramente va a estar a tope en cuanto a la gente, en cuanto a su respaldo, muy ancha, ellos sacaron sus dos partidos de locales, lo sacaron adelante, nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, intentar no recibir goles, no regalarnos mucho, para después definir acá. Ellos de visitantes sí les ha costado, perdieron su partido de visitante en El Salvador, entonces bueno, cuando rueda la pelota todo cambia un poquito, pero lo que sí te puedo decir es que ir allá no es nada sencillo, va a ser bastante complejo, pero bueno, con nuestras armas intentaremos hacer una serie inteligente para poder entrar tanto en la CONCACAF como dentro de la semifinal. Ya no está San Francisco, ya no está Tauro, esa responsabilidad de representar a Panamá, teniendo en cuenta que contra Costa Rica es prácticamente ese clásico, ese rival que el aficionado panamá siempre le quiere derrotar, ¿cómo toma ese reto, esa responsabilidad como técnico del CAE? Sí, no, de verdad que es una responsabilidad bonita, que bueno, que empezaron tres, hoy solo quedamos nosotros, y bueno, y pasamos una llave que no era nada sencilla, como muchos quisieron hacernos pensar o creer, que Surinam había que pasarlo con un 5 a 0 y caminando, y no fue así, pero bueno, como te digo, es una responsabilidad bonita, lastimosamente tanto el Tauro como el Sanfra no pudieron acceder a esta fase, entonces bueno, ahora nos toca poner y representar al país como único equipo dentro de los cuartos de final.